El Comité Federal del PSOE se antojaba tenso y así ha sido, se presumía clave para la agenda política de los próximos meses y así ha sido, se intuía como un escenario donde medir la fuerza de unos y otros y así ha sido. La reunión del máximo órgano socialista nos deja dos grandes titulares. El primero es que el partido va a elegir secretario general en mayo y no en junio como quería la actual dirección. Esto es muy relevante porque quien gane el Congreso será candidato a las generales. El segundo gran titular es que Pedro Sánchez dará el paso para intentar formar gobierno si el rey se lo pide. Buscará acuerdos a su izquierda y a su derecha bajo la atenta vigilancia del propio Comité Federal. El eventual acuerdo de producirse será sometido a un referéndum de la militancia que no será vinculante. Ainaraga de Zoraga. Sí, no será vinculante, pero dicen que sí compromete políticamente, aunque esta operación de Sánchez no quita para que se tenga que ceñir a las líneas rojas que ya le han marcado. Y esas son que nada con el Partido Popular, pero tampoco nada con los partidos independentistas catalanes. Ya le han dicho que ese no puede ser el peaje para que él salga investido. Pedro Sánchez lo dice nada más empezar. Gracias por venir a este Comité Federal importante. Importante y trascendente, añade. Por eso el líder del PSOE anuncia ante el Comité Federal que está dispuesto. El Partido Socialista asumirá su responsabilidad y se presentará al debate de investidura, esperemos que con un gobierno progresista y reformista. Y buscará, dice, el pacto a la izquierda y a la derecha, aunque se dirige a Podemos cuando dice esto. De vieja política. Aquella que está más pendiente de los sillones, de dónde se colocan en el Congreso de los Diputados, del número de grupos parlamentarios. Y tras asegurar que no está desesperado. Yo no voy a ser presidente a cualquier precio. Lo último que me preocupa es mi futuro. Lanza su anuncio. En esa decisión eventual que se pueda tomar de negociación y de acuerdo, tendrá todos los filtros posibles, todas las garantías posibles. Será ratificado por el Comité Federal. Y también os digo, haremos una consulta a la militancia del Partido Socialista. Una decisión importante que no ha consultado con ninguno de los varones con los que se ha reunido esta semana. La consulta no es vinculante, aunque sí compromete políticamente, porque el Comité Federal que se convoque para ratificar o no un posible acuerdo, lo hará sabiendo lo que han dicho los militantes en esa consulta. Pedro Sánchez anunció por sorpresa su intención de someter los eventuales pactos de gobierno a la militancia. Casi ningún dirigente de peso lo sabía, pese a que esta semana se han reunido con el secretario general. Los varones han sido bastante críticos en su reunión a Puente Cerrada y han moderado el mensaje ante las cámaras y micrófonos al finalizar el Comité Federal. Sí, y es que todos apoyan que se haga esa consulta a la militancia, pero lo que le piden a Pedro Sánchez es que cuente la verdad, que sea transparente, que los militantes el día que tengan que ir a votar sepan que se compromete en ese pacto. También le han criticado por la que consideran que ha sido una tibia respuesta a Podemos, porque ellos entienden que lo que hizo Pablo Iglesias fue un intento de humillar al Partido Socialista. Acaba de intervenir en el Comité Federal y sale para contárselo a la prensa. Oye, ¿tantas teles hay en España? Pues como lo vea Pablo Iglesias, veréis. Susana Díaz deja claro que no comparte la oferta de un ejecutivo de coalición planteada por el líder de Podemos. Creo que más bien planteaba dos gobiernos, ¿no? Uno el que presidiese Pedro Sánchez como candidato al PSOE y otro, él, que ya nombraba incluso a sus ministeriables, ¿verdad? Pues eso, evidentemente eso no lo comparto. Me pareció que no era un gesto de voluntad, de diálogo, sino más bien otra cosa. La otra gran preocupación de los varones socialistas es que Pedro Sánchez pueda sacar adelante su investidura con la ayuda de los independentistas. Nosotros descartamos absolutamente cualquier tipo de acuerdo por activa, por pasiva o por ausencia de los diputados independentistas de Cataluña. Los hay incluso que antes de hablar sobre la posibilidad de alcanzar la Moncloa, piden calma. En estos momentos lo que debemos es no quemar etapas tan precipitadamente. La mayoría de ellos ve muy complicado que se pueda dar un pacto de gobierno y creen que se tendrán que repetir las elecciones. Unas dudas que el presidente de Asturias expresa abiertamente en público. Si lo consigue, que esa es la incertidumbre que tiene usted, por lo visto, yo también, ¿no? Y todos. Precisamente todos ellos están de acuerdo en que se consulte a la militancia. Pero también coinciden en que les hubiera gustado que Pedro Sánchez les hubiera informado antes sobre este tema.